Quiero saludar al diputado Rolando Cuellar, quien es el impulsor precisamente de este proyecto, para que nos brinde mayores detalles. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches al programa La Noche. Un saludo y muchas gracias por la invitación. Diputado, cuéntenos sobre este proyecto de un hospital de primer nivel de medicina tradicional, por favor. Bueno, nosotros hemos presentado el 27 de abril un proyecto de ley, el presidente de la Cámara de Diputados, al hermano Freddy Mamani, que este proyecto de ley consiste en construcción, en construir el Estado, las gobernaciones y todos los municipios, todo el territorio nacional, hospital de primer nivel, de medicina tradicional, con implementación, con farmacia de medicina tradicionales. Es una alternativa en el tema de salud, donde hoy en día usted está viendo que ya la población está cansada, de ver, ir al hospital, se encuentra con un paro, con huelga de los médicos, la mala atención, y realmente ya la población se cansó. Y nosotros hemos hecho este proyecto de ley, hemos presentado, hemos también hecho este proyecto de ley, que son 17 artículos que conforman este proyecto de ley, y hemos presentado un protocolo de la medicina tradicional con la pandemia del COVID, y no solamente la pandemia del COVID, sino tantas enfermedades que hay que la medicina tradicional, las plantas medicinales curan, que esto viene de nuestros abuelos, tatarabuelos, que han utilizado la medicina tradicional, ya han hecho un tratamiento y prevención, por ejemplo, el tema de diabetes, cáncer, el palmo del sol, la embolia, varices, hígado, piedra, riñones en la piedra, quistes de ovario, fractura de hueso, la asiática, realmente muchas enfermedades que la medicina tradicional cura. Pero lamentablemente nosotros nos estamos respaldando en este proyecto de ley, en la constitución política del Estado, en el artículo 35, numeral 2, y en el artículo 42, pero eso fortalece la constitución de la medicina tradicional, pero no hay una estructura donde yo, como ciudadano, quiero ir a hacerme atender por un médico tradicional, que este hospital de primer nivel tiene cuatro especialidades. Una de esas es el médico y médica de médicos tradicionales ancestrales. La segunda especialidad es guías espirituales de las naciones y los pueblos indígenas originarios, campesinas y afro bolivianos. La tercera especialidad es partera y parteros tradicionales y la cuarta especialidad es naturistas tradicionales. Son estas cuatro especialidades que funcionarían en estos hospitales de primer nivel de medicina tradicional con implementación con su farmacia. Diputado, este proyecto es para construir un hospital en Bolivia, es en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, ¿dónde inicialmente? Este proyecto de ley es para todo el territorio nacional, todos los municipios del país, los nueve departamentos, las gobernaciones. Una vez la promulguemos este proyecto de ley, vamos a hacer dar cumplimiento que los nueve gobernaciones, todos los municipios de todo el país, construigan este hospital de primer nivel de la medicina tradicional con implementación de farmacia. La inversión de este hospital es de 1.800.000 bolivianos. No es un presupuesto alto. Y la medicina tradicional es una opción para la población y una alternativa. Realmente un tratamiento de la medicina tradicional es de 30 bolivianos. Un tratamiento de 30 días es mucho más barata y más eficiente. Imagínense cuando usted va a un médico, le cobran la consulta a 65 bolivianos y aparte le tienen que dar una receta de 500 bolivianos. Es mucho más cara la medicina general que la medicina tradicional y es más eficaz y ahorra mucho a la población. Y esto es para todas las personas que se curan con la medicina tradicional. Diputado, parece que no es 65, porque cuando usted dijo 65 mi camarógrafo movió la cabeza y dijo no. Parece que es más. En algunas clínicas están cobrando 250 y 350 bolivianos. Y esta alternativa nos parece interesante por las situaciones económicas que estamos atravesando. Y la salud además debería tener un acceso menos honoroso para la población. Diputado, ¿dónde se va a construir esto en Santa Cruz especialmente? Se tiene información porque hemos visto que ya hicieron la presentación de la maqueta. Sí, nosotros hemos hecho la presentación del modelo de la maqueta que acá el municipio de Santa Cruz, una vez promulgando la ley ante la asamblea en grande, acá vamos a coordinar con el alcalde, con los consejles, un área verde. Realmente el municipio tiene que dotar el terreno para la construcción del primer hospital de primer nivel medicina tradicional. Es el municipio que tiene que dotar el terreno. Muy bien. Este proyecto se va a presentar, se estima que se apruebe y todo. ¿En qué tiempo se estima que se pueda construir, se pueda hacer realidad este proyecto? El reglamento de la Cámara de Diputados dice cuando uno presenta un proyecto de ley es de 30 a 45 días. Nosotros lo hemos presentado ya el 27 de abril, hace una semana, y la hemos dado a conocer hoy con una conferencia de prensa, y estimamos que en 30 a 45 días estamos promulgándole ante la asamblea este proyecto de ley porque hemos calculado también nosotros para presentar este proyecto de ley porque se venían cambios de gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales. Por eso que la presentamos el 27 de abril y como el 3 de mayo se han posesionado nuevas autoridades, es por eso que estamos calculando los tiempos para que de aquí a un mes, dos meses, ya este proyecto de ley se apruebe ante la asamblea y hagamos dar cumplimiento con todos los alcaldes de todo el territorio nacional. Muy bien, diputado, yo quiero agradecerle por su tiempo y por darnos esta buena noticia, ya ojalá se cristalice esto, se pueda construir. Antes de despedirlo, el tiempo de construcción también me imagino que ya lo tienen previsto en caso de que sea, yo creo que va a ser aprobado esto, el tiempo de construcción estaríamos para finales de este año, para el 2022, ¿cuándo ya tendríamos estos hospitales de primer nivel? En este año, en este año se construirían en cada municipio, cada provincia, ya en cada tratamento, en este año se construirían todos los hospitales de primer nivel de medicina tradicional y con implementación de la farmacia. No se olvide que, por ejemplo, nosotros tenemos acá las medicinas, ¿no?, que realmente han curado con médicos a toda la población. Por ejemplo, nosotros tenemos recomendaciones de amigos, de familiares, para ir a ver un médico tradicional y atienden en sus casas particulares. Nosotros ya no queremos que eso pase, sino que hay en condiciones un hospital de primer nivel para que realmente la población tenga otra alternativa, otra opción para que se cure de esta pandemia del COVID-19 y de muchas enfermedades que realmente la medicina tradicional va a dar una solución al tema de salud. Gracias, diputado, solamente hemos hablado de esto en otra oportunidad y ya tocaremos de otros temas políticos pendientes. Así que muchas gracias por este informe y ojalá se haga realidad esto muy pronto para la salud y para el bien de todos los bolivianos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien.